Buenos días amigos, buenos días y feliz domingo para todos. Bueno, feliz en lo que queda, pues ya sabemos que tenemos problemas aquí y allá, sobre todo en México, pero pues ahora que Irán ataca a Israel, como todos ya sabemos, pero vean a este personaje que tenemos como presidente, este hombre miserable que viene a decir y a poner un tuit en la red X o a poner un mensaje en la red X que él está preocupado por la guerra y que él quiere que la guerra no avance y él quiere que la guerra termine. Porque no le conviene a nadie, no güey, pues las guerras no les convienen a nadie y por qué no te ves en tu propio espejo, vean lo miserable de este güey, no quiere guerras, pero sí también anda provocando conflictos por allá en Ecuador, qué necesidad había de ir a Ecuador y tratar de defender a uno de sus amigos allá y provocar todo este conflicto y porque pues no pasaron las cosas, pero podría llegar a ser un conflicto entre México y Ecuador, pero vamos a hablar del medio oriente, vamos a hablar de Israel, este miserable dice, ojalá no escale el conflicto en medio oriente, imagínese usted, ojalá que no escale, no güey, pues tenemos esperando esa cosa que no escale desde 1948 cuando fue fundado el país de Israel y que los Estados Unidos y la Inglaterra reconocieron a Israel como estado, como país en Palestina, ahí en el medio oriente, ahí donde está Israel, ahí lo reconocieron y ahí dijeron Estados Unidos e Inglaterra y muchos países lo reconocieron como el estado de Israel, como estado de Israel, ese conflicto de Israel contra los árabes amigos viene de miles y miles de años atrás, inclusive viene desde los tiempos de la Biblia, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de Moisés cuando los israelitas salieron de Egipto y llegaron a la tierra, esa tierra prometida y se instalaron ahí, desde entonces viene el conflicto y este lo sabe, este güey lo sabe que el conflicto no se puede arreglar, este conflicto no se puede arreglar, este viene desde antes, pero especialmente desde 1948 como les digo cuando Israel se instaló ahí, porque ahí donde está en Jerusalén, donde está el, está una mezquita de los musulmanes ahí, de los árabes, esa mezquita ahí, ahí estaba el templo que derrumbaron en los tiempos de nuestro señor Jesucristo, los romanos, ahí estaba el templo y ahora está una mezquita y a los israelitas solo le queda una barda ahí, una tapia, una barda, una fensa ahí para, para hacer sus oraciones, pues desde ese tiempo viene el conflicto, imagínese usted y este dice que no escale, ojalá que no escale, amigos, este no sabe lo que está diciendo, ese conflicto no va a escalar, va a escalar, en algún tiempo tiene que escalar, porque está profetizado, especialmente en la Biblia está profetizado y además, este no se puede arreglar, no se puede arreglar, ha habido muchos presidentes de Estados Unidos que lo han intentado arreglar y es especialmente muy difícil y este güey sale con, ojalá que no escale el conflicto del Medio Oriente, lo único que está haciendo este miserable al meterse aquí y a dar estos comentarios, amigos, es para sacar raja política de cualquier cosa y así actualizar a los actualizados, encandilar a los encandilados, pero no me admiro del indio, amigos míos, como les digo, no me admiro del indígena, sino el que lo hace compadre, ¿cómo es posible que haya tanta gente todavía que crea en este miserable y todavía lo siga? No puede arreglar las cosas que tiene en casa, ojalá que no escale el conflicto en Medio Oriente, no güey, ojalá que no escale el conflicto en México, ojalá que se paren las cosas en México, ojalá que ya no haya muertos en México, 80 muertos todos los días, tenemos un conflicto en México, tenemos una guerra, aunque no lo crean, aunque digan estos que no, hay guerra en México, tenemos una guerra entre los grupos criminales y el gobierno inmiscuido, y esa guerra en México no la puede arreglar este güey, oh sí, pero sale, ojalá que en Medio Oriente no, el conflicto no escale, es un hipócrita, amigos, ¿cómo este miserable puede ser un presidente de México? La verdad, tenemos que echarlo fuera a este y a todo su séquito, la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte, nos dice, güey, la guerra es irracional, claro que la guerra es irracional, pero la guerra en México, ¿por qué no la para? ¿por qué no para la guerra en México? Eso es lo irracional, que en México se estén, que estemos teniendo 80 asesinatos todos los días, ¿por qué no se ve en el espejo este miserable? ¿por qué? ¿cuál es la razón por la que nadie le reclama a este miserable que pare la guerra en México? Que tenemos que nosotros, que necesitamos, que queremos caminar por las calles sin, sin temor de que nos vayan a asaltar, de que nos vayan a secuestrar, que nos vayan a matar, eso es lo que tenemos en, que tenemos que reclamarle a este miserable, que el México, el México es lo irracional, el México, estar viendo que hay destazados, que hay muertos todos los días, colgados en los puentes, eso es lo irracional, en el espejo que se vea este miserable, sinónimo de sufrimiento y muerte, dice que la guerra, se está refiriendo a las guerras de Rusia, Ucrania, o la guerra de Israel contra Irán, contra los países árabes y todas las guerras del mundo, güey, lo que es, lo que es sufrir, es las víctimas en México, eso es muerte y eso es sufrimiento, las víctimas en México, que lo vaya a decir a los, a las familias, a los padres, a los familiares de los que por allá se mataron, hicieron el crimen organizado, los secuestraron e hicieron que se mataran esos siete jóvenes por allá en Jalisco, amigos, todas las masacres, todos los, esa, la muerte, los, las, las víctimas de México, eso es sufrir, está preocupándose este güey allá por la, por la guerra en otros países, que se vea en el espejo, dice, y que es que solo beneficia a gobernantes belicistas, güey, esta guerra en México te tiene beneficiando a ti desde 2005 cuando sacas de raja política por causa de las, de la delincuencia en México, que el gobierno no podía y que este iba a venir a arreglar las causas y que le diéramos seis meses, en cuanto a llegar al gobierno nos decía, pues se va a terminar, es la violencia en México porque yo lo voy a arreglar, voy a agarrar a los jóvenes y se los voy a quitar el crimen organizado porque los voy a, a poner a trabajar y les voy a dar beneficios y güey, esta es guerra del México, es la que ha sacado beneficio, este miserable, y llegó y no la pudo terminar, no la pudo apaciguar, no nos puedo traer la paz, es un miserable que solo está sacando raja política de lo que puede, pero cómo es posible que haya todavía gente que apoye a este miserable, dice, apoyemos la paz y la fraternidad universal, imagínese usted, qué piensa usted amigo, qué piensan cuando escuchan estas palabras de que apoyemos la paz y fraternidad universal, este güey quiere la paz en el mundo, imagínese usted anda promoviendo la paz universal, por qué no se fija en su propia casa, por qué no voltea a su casa y primero allí pone la paz y la fraternidad, por qué hay violencia en México, en México debías empezar, como dicen por ahí, el buen juez por su casa empieza, este güey no tiene ningún, ningún derecho, no tiene ningún, para sacar las narices y ver afuera lo que pasa afuera, por qué no se fija en lo que pasa adentro, dice, no debe entrar en desuso la máxima de la política, no, esto no es política, lo del Medio Oriente no es política, tú eres el que todo politiza, este güey es el que todo politiza, aquí en, en, en el Medio Oriente no va a haber un ganador, no va a haber paz hasta que no haya un ganador, no, no se vale de política, no se vale de estas cosas, tiene que haber un ganador, y el México, el México, la política, si este güey se ha aprovechado de los muertos, de los, de los, del problema en México, esa es la, que, que no puede ser, pues no, por qué lo politiza todo, por qué todo lo politiza, por qué quiere sacar raja política de todo, si este es el rey, este güey loco que tenemos como presidente, es el güey que ha, se ha aprovechado políticamente de todo, se aprovechó de los cuarenta y tres de Ayotzinapa, sacó raja política ahí, todo lo que pudo, amigos, y todavía dice que no hay que politizar, es un miserable, es un hipólogo, amigos, cómo es posible que haya gente todavía que sigue a este hombre, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra, dice que, fíjate nomás, este güey, que la política se inventó para, para, para terminar con la guerra, sí güey, si nos invaden de otro país, vas a ir a hacer política, y vas a ir política para que decirles, qué les vas a decir si, si Estados Unidos decide tomar Baja California, toda la península, qué les vas a decir, vas a ir con política de decirles que se vayan, que por favor se vayan, o que se queden, vas a hacer un tratado para que se queden, sí, y la paz nos llegue, o qué onda, es un miserable, la paz en el Medio Oriente, y la paz en México, y la paz en cualquier parte del mundo donde hay conflictos, no va a llegar hasta que no haya un vencedor, ejemplo, lo tenemos ahí en Israel, Israel, lo atacan a Israel, después Israel se defiende, y después se lanza todo el mundo contra Israel, porque contestó desmesuradamente, dicen, y ya lo apagan a Israel, al pueblo de Israel, lo apagan, y ya no puede terminar, no puede ganar Israel, porque el mundo se le viene encima, no vamos a tener paz en Israel, no va a haber paz en Israel, hasta que no, hasta que Israel venza a los árabes, o en esa misma cosa, hasta que los árabes venzan a Israel, pero eso no lo entienden estos güeyes, porque estos güeyes solamente quieren politizar todo, y le quieren caer bien a sus encandilados, y a sus naturalizados, no va a haber paz en Israel, hasta que no Israel acabe con los árabes, o los árabes acaben con Israel, esa es, esa es la verdad, y en México, no vamos a tener paz, hasta que no, hasta que uno de los, de los, de los cárteles, hasta que uno de los grupos organizados, ellos venzan a los demás grupos organizados, y luego ese grupo vencedor, se enfrente al gobierno, y el gobierno, y venza al gobierno, entonces ese grupo criminal, ya sea los de Sinaloa, los de Jalisco, los de Tamaulipas, cualquiera de esos grupos, gobiernen todo México, ese es cuando vamos a tener paz, ¿qué nos conviene a los mexicanos? Pues que haya paz, pero la paz va, no va a venir hasta que no haya un vencedor, o por otro lado, hasta que no el gobierno termine con los crímenes, con los grupos de crímenes organizados, los tienen que eliminar, el gobierno tiene la capacidad para eliminar a los grupos organizados, pero llega, llegó un idiota, que lo único que ha hecho es darles abrazos, unirse a ellos para delinquir, porque este es un delincuente, se unió a los delincuentes, y allí, pues no tenemos paz, porque se siguen peleando, no va a haber paz, hasta que no haya un vencedor, o sea, ya que llegue el gobierno, o ya sean los, un grupo del crimen organizado.